Con mucho gusto, desde algún lugar de Texas, no te voy a decir en dónde, vine de entrada por salida porque nos prometieron una entrevista exclusiva. De hecho, iba a entrar hace unos minutitos y me llamó la persona que nos va a dar esa entrevista exclusiva para decirme que pasa por tu servidor en unos minutos. Perdónenme, no soy de esos de anunciar las entrevistas antes de tenerlas en la mano y nada más quiero adelantarles que estoy aquí en un hotel literalmente de mala muerte. Nada que ver con los cinco estrellas que tanto nos señalan, esos que nos dicen favoritos del régimen. Y aquí estamos, mi querido Toño, y desde aquí, muy al pendiente de las mañaneras del pueblo, la doctora Claudia Sheinbaum, sorprendiendo a propios y extraños. Pues ayer, Toño, Reinaide Ramírez, que se lanzó a la fama, si me permiten la expresión, por sus encontronazos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, pues no le duró ni 15 minutos, 12 creo que fueron a la doctora Claudia Sheinbaum. No, menos, la segunda intervención duró exactamente dos minutos con 15 segundos, la segunda intervención, ya, ya, o sea, entre intervención y respuesta de la doctora Vicente, imagínate. Y muchos me dirán, oye, a ti te bateó con el tema del juicio de los expresidentes, está bien, si me bateó a mí está bien, pero una corrección como la del día de hoy a esta reportera que le quiso meter ahí el tema Andrés Manuel López Obrador a lo ocurrido en el INAI. No, nunca, no, o sea, la verdad que me emociona mucho ver cómo estas mañaneras del pueblo van tomando vuelo, mi querido Toño, y pues marcando muy, muy claro su estilo y una diferencia entre las mañaneras del pueblo encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y las mañaneras que tenían su toque muy particular. Muchas personas siguen extrañando al presidente Andrés Manuel López Obrador y eso pues está, está claro, está claro, mi querido Toño. Gracias. Gracias.